Amigos de charlas de cuarentena, hoy tenemos un invitado especial como siempre, como todas las ediciones de charlas de cuarentena, Masakatsu Sawa, un jugador que con su carisma, su profesionalismo, siendo una persona sencilla, humilde, pero ha dado cátedra de buen fútbol, ídolo municipal, ha pasado por varios clubes, pero tiene una trayectoria internacional muy muy interesante, Masakatsu, te damos la bienvenida a charlas de cuarentena y te agradecemos que nos puedas haber recibido en tu casa el día de hoy. Hola, ¿cómo está? Gracias por la invitación del programa y sobre todo a usted. Masakatsu, siempre ídolo en el MUNI, el equipo que queremos, ha jugado en bolo, ha jugado en cienciano, ha jugado en guaral, has estado tentado para la selección peruana, todos vamos a hablar, pero lo primero que la gente se pregunta, ¿cómo llega Masakatsu a Perú? Pero antes tienes un paso por River Plate, entonces tú de Japón, allá en tu ciudad, en tus menores, con tus familias, con todo, ¿cómo es ese salto? ¿A dónde jugabas y cómo es el paso hasta Argentina? Bueno, si cuento desde chiquito, sí va a ser bien largo. Yo empecé jugando allá en Japón con mis hermanos, bueno, recién tenía cinco o seis años, mis hermanos eran mayor que yo, tres, cuatro años, y ellos ya jugaban, entonces yo también por seguir a mis hermanos, siempre acompañaba al campo y a ver a sus partidos, ¿no? Y hasta los 18 años siempre jugué en campeonato de colegio como supercampeones y bueno, siempre tenía meta de jugar en profesional, incluso tenía el sueño de viajar a Sudamérica, entonces cuando empezó la liga profesional en Japón año 93, ahí empezaron con mucha ilusión de los chicos que por ahí no tenían mucha meta de llegar a profesional, pero a raíz de que empezó la liga japonesa, muchos ya estaban con con esa mentalidad, ¿no? Y bueno, a los 18 años, bueno, yo ya estaba listo para ingresar a la universidad, para estudiar y también seguir la carrera deportiva, pero el profesor del colegio donde yo estuve me propuso una idea, ¿no? De que si yo me interesaba viajar a Argentina y entonces yo de la nada le dije sí, ¿no? Porque hace tiempo, cuando yo tenía 11, 12 años, yo le dije a mi mamá, le hablé a mi mamá de que si tenía posibilidad de viajar a Brasil por no sé, una semana, dos semanas, si un mes a entrenar o jugar, aprender más lo que me gustaba y me dijo mi mamá de que cuando tenía 18 años, si sigue con esa ilusión y querer progresar progresar futbolísticamente, ahí veré, eso es lo que me dijo. Y después de 18 años, justo el profesor me propuso eso y le comenté a mi mamá y me dijo que sí, que ya vaya un año. Y me presentó el profesor una empresaria, un empresario japonés que los jóvenes japoneses que quería, jugar en Sudamérica, le enviaba a Sudamérica, ¿no? A tanto a Brasil, Argentina, Uruguay y muchos países. Entonces, como le gustó mi currículum, como yo jugaba, entonces, me dijo que usted va a Huracán. ¿A Huracán? Yo no conocía, la verdad, Huracán, pero había un argentino, jugador, sí, había un jugador veterano en ese momento, se llama Monet, él jugó muchos años en Japón, en la liga japonesa, cuando recién empezó. Entonces, yo, por el jugador Monet, como que más o menos, este, lo ubicaba, ¿no? Claro. Pero el día que yo iba a viajar, este, el empresario me dijo otra cosa. Yo iba a viajar con un amigo y a ese amigo le dijo que iba a Huracán. Pero él me dijo otra cosa, que tú vas a ir a River Plate. O sea, de la nada, ¿no? Yo nunca dije que quería ir a River Plate o no. Y él, y ahí empezó. Y ahí, así, año, ¿qué año fue eso? Tenías, ¿qué? 18, 17 años. Ahí tenía 18 años, año 2001. 18 años. Y no te imaginaste que ibas a uno de los mejores clubes de Sudamérica y del mundo. River Plate, llegaste a River Plate. ¿Y qué es esto? Otro mundo. Sí, por supuesto. Cuando, cuando vi el estadio, me temblaba mis piernas. Este, no sé por dónde entrar, ¿no? Porque la primera vez que, que fui a entrenar, no sabía cómo saludar, no sabía nada español. Solamente, hola, buenos días, cómo está nada más, ¿no? Después, cuando me hablaba, no entendía nada. Entonces, este, el, el primer día fue, fue un, un día lindo. Y todo mundo me hablaba, pero no entendía nada, no entendía nada. Claro. Y yo, yo seguía el corriente nomás y, y así empezó, ¿no? El, aventura de acá en Sudamérica. Es, es, y una, una aventura exitosa. Y hay gente, yo lo he leído, alguna vez, este, hemos valorado eso, pero eso es un River donde estaban todavía como jugadores Marcelo Gallardo, por decir que ahora es ídolo ahí. Tenías varios referentes históricos de River cuando tú llegaste ahí. Sí, cuando llegué a, a River, en la primera división estaba recién saliendo Saviola, D'Alessandro, Maxi López, Mascherano, bueno, Gallardo también estaba jugando, Ortega, eh, montón de figuras, montón de figuras, Marcelo Salas también estuvo. Pero imagínate, Masakazu, qué tal lote de jugadores que has dicho, un River histórico, jugadores de selección en sus países como Marcelo Salas, y tú ahí, y estás tres temporadas alternando, reserva, haciendo ese intercambio, mejorando el idioma, otra cultura, otra alimentación, pero lo importante es, futbolísticamente, te sostienes tres años allá. Sí, 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 de todo lo que he podido aprender en Japón, y después en el, de todo, planificación del trabajo, el sistema de River, era todo muy organizado, y yo pensé que, siendo un país tan avanzado, el tema deportivo, de fútbol, imaginando que iba a haber mucho más entrenamiento, muchas horas más de entrenamiento, más físico, no sé, un montón de trabajo pensé que iba a haber, no, sino que, que los profesores, nutricionistas, montón de personales, tenían una planificación, desde el primer día de pretemporada, hasta el final del año, el campeonato, y todo, tenía todo planificado, cada uno ya tenía trabajo físico, el tema del gimnasio, cuánto kilo yo caro, el otro, cuánto, ¿no? Dependiendo de su matutipo, es todo diferente, ¿no? Una, una, claro, y alternar con todo ese, ese complemento con la parte técnica de tremendos jugadores, es una experiencia valiosísima, y empieza, como tú dices, esa aventura sudamericana, que te va a terminar en el Perú, de lo cual, vamos a hablar después de la primera pausa, vamos acá. Ok. Amigos de charla de cuarentena, segundo bloque, regresamos con Matakazu Sawa, una experiencia increíble, de Japón, con todas sus ilusiones, pasa a River, tres años, tremendos nombres, tremendos jugadores, y de pronto, Matakazu aterriza en Lima, en Cristal, donde, jugando poco, y haciendo experiencia, también sale campeón, y empieza tu trayectoria en el Perú. Sí, este, primer año, como profesional, después de tres años, o cuatro años, estando en Argentina, y tuve suerte de pisar la tierra de RIMAC, y con tremendos jugadores, ¿no? Como Jorge Soto, Choro Prado, Luis Bonet, Eli Delgado, y un montón de jugadores conocidos, que estuvieron ahí, y gracias a ellos, pude, pude campeonar con ellos, ¿no? Y dos años en Cristal, ya, el idioma ya fue, porque habías estado cuatro años, ya te acostumbraste a todo, el training, y la técnica suamericana, más tu disciplina, y tus condiciones propias, y de ahí das un salto importante, a Bolo, quizás, ese Cristal, que tenía tantos nombres, como tú dices, y en Bolo, vas a una suamericana, anotas gol, goles, ¿cómo es ese, ese paso también, en el Bolo? Porque Bolo tenía una relación, con Cristal, hay que, hay que recordar un poquito el tiempo, en ese, en esos años. Sí, 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 bueno, el primer año en Cristal, ha sido una buena etapa, poder consagrar con, con ellos, y, bueno, como extranjero, era muy difícil seguir, porque, con tremendos jugadores que estaban, era complicado seguir, entonces, yo busqué otra opción, y, justo Bolo me abrió la puerta, y, bueno, Bolo en ese momento, tenía jugadores, muy jóvenes, pero, a la vez, sí, son de, muy buenos jugadores, eh, ahora, este, recordándome que, 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 que fueron, jugadores muy conocidos, como Cachito Ramírez, Diego Peña, Manuel Marengo, eh, un montón de jugadores, jugaron junto conmigo, y, bueno, eh, no pudimos campeonar, pero hicimos muy buena campaña, con, en primera etapa, con Profe Don Santi, en segunda etapa, con San Paoli, eh, quedamos tercer lugar, en general, eh, clasificamos a Sudamericana, si no me equivoco, pero, creo que, con los jugadores tan jóvenes, casi en promedio, de 20, de 22 años, casi la mayoría, pero, el equipo, sí, sostuvo muy regular, el partido, el campeonato. Y de ahí, esa, esa ya experiencia, de partidos internacionales, también tiene su, comienza tu récord, porque tú tienes varios récords, este, Masacaso, es, eh, el récord, que la tiene la, la confederación, primer jugador oriental, japonés, que hace un gol, en la Sudamericana, por el bolo, es, es, es uno de tus primeros récords, aparte, el propio, de haber jugado, en la Sudamericana. Sí, este, bueno, cuando, cuando pisé, la tierra de Perú, todo el mundo hablaba, que había una rivalidad, muy fuerte, Chile y Perú, entonces, justo, nos tocó jugar, con Colo Colo de, de Chile, ¿no? Y, en ese momento, si no me equivoco, en Colo Colo, eh, estaban, tres jugadores, conocidos, como Matías Fernández, que, que después se fue a, Villarreal, eh, Chupete Suazo, que estuvo mucho tiempo en México, y el, Arturo Vidal, que, bueno, tenemos mal recuerdo, el segundo partido, con ellos, que nos, nos ha hecho sufrir, pero el primer partido en, en Tacna, ha sido, un partido espectacular, un estadio lleno de tacneño, y, íbamos, 0-1 abajo, pero, gracias a, Johan Fano, con su cabezazo, empatamos, y, y después, con un buen centro de Lucio Cereceto, argentino, eh, tuve marcar yo, el, primer gol, eh, con la cabeza, la sudamericana, y, pudimos, este, voltear la página, ¿no? Pero, qué, qué lindo recuerdo, es un partido que recuerda mucho a la gente en Tacna, con un Colo Colo de primera, y de ahí, viene, tu primer paso por Muni, eh, y después cienciando, pero ese primer paso por Muni, donde, no es que lo diga yo, que, que, que tengo afinidad con Municipal, uno de los ídolos y referentes de Municipal, ahora, en la actualidad, Mazacaso Sago, pero ese, ese primer paso, estás hablando dos mil siete, dos mil ocho, por ahí, este Mazacaso. Sí, el primer paso a, a Deportivo Municipal, después de, un buen paso, con Bolo, este, me llamó Profetan, si, yo me interesaba, a jugar en Deportivo Municipal, y, y le dije, sin pensar, ¿no? Un equipo histórico, un equipo tradicional, con tantos nombres, eh, que han corrido, por el Muñe, entonces, no, no tenía ninguna duda de, 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 de jugar por, por Muñe. No, y, 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 y dos años ahí, y después, cienciano en el Cusco, ahora, vas a la altura, otra, otra, otra experiencia, otra, otro mundo. Sí, esa experiencia ha sido, también, muy lindo, porque, eh, Perú, es un país que, que compiten, en diversos, tierra, ¿no? Tanto calor, frío, desierto, Amazon, digo, el selva, y sierra. Entonces, yo, la verdad, me encantaría, me quería, a jugar un equipo, de altura, y justo, el, el cienciano, me, me propuso, y, y, y ahí también, el, no, no dudé, no pensé, y, y acepté su oferta, y, 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 pude estar solo seis meses, porque ya después me fui a Japón, pero, ha sido un, un lindo recuerdo, jugando Libertadores, también marcando un gol importante. El primer, otro récord, el primer gol, de un jugador oriental, que tiene la Comebol, no lo digo yo, este, en, en la Libertadores, y eso, Masakazu, te da, ya, una valía, ¿no? Argentina, Sudamericana, Libertadores, Cristal, que en ese momento, y siempre ha sido un club de primera, y regresas, a Japón, donde tienes un éxito, y llegas a competir, el mundial de clubes, de lo cual vamos a hablar, en, el siguiente bloque, vamos a una pausa, y regresamos, para retomar, esta trayectoria, tan hermosa que tienes. Amigos, charla de cuarentena, último bloque, una conversación, linda, bonita, porque es una experiencia, de una persona, que ha vivido, este, traslados de sitios, de continentes, clubs, como River, como Bolo, como Cristal, como Múnich, y regresas ahora a Japón, y estás cinco años, ya regresas formado, ahí la familia, tu mamá, todo dice, bueno, no fue en vano, te fuiste, regresaste como crack, estás cinco años, campeonas cuatro, estás en el ranking, de los mejores jugadores, en Japón, y llegas a un, mundial interclubes, ¿cuál es la experiencia, cuando tú regresas, más acaso, allá a tu sitio? Yo cuando fui a, a Sudamérica, siempre tenía ilusión, de regresar a jugar, para, por mi país, más por mi familia, ¿no? Porque me dio tanta confianza, de viajar allá, para Aventuras Sudamérica, y, y quería demostrarle, cómo yo he crecido, cómo he evolucionado, entonces, felizmente, año 2008, seguió esa oportunidad, y, y durante esos cinco años, ha sido hermoso, siempre compartiendo, con mi familia, no solo de mis hijos, y, y, mi esposa, sino, con mis hermanos, con mis sobrinos, con, todos mis amigos de infancia, con mi familia, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, y, acudiendo, acudiendonos al estadio, y, y la verdad, ha sido un, cinco años, hermoso, hermoso, con todo, ¿no? Y, llegas, a ser campeón, dos, tres veces, estás en el ranking, es candidato, eres candidato a selección, inclusive, acá en el Perú, en algún momento, te propusieron, pero por un tema, de legislación, que, el jugador japonés, no puede tener doble nacionalidad, pero, tú has estado, para la selección de Japón, y también para la selección de Perú, y esa experiencia, mundial de clubes, Carrillo, para que la gente de ahora, recuerde, Paolo, Claudio Pizarro, y, por ahí, se me puede escapar, algún otro nombre, esa experiencia, de jugar, ese mundial, este, interclubes, este, Masakatsu. Sí, esos, esa competencia, mundiales, también, hermoso, primer partido, con, con el campeón, de Oceanía, Oakland City, le ganamos a 2 a 0, bueno, ese partido, no, no jugué, el siguiente, el cuarto de final, contra Monterrey, de México, y ahí, volví a encontrar, con Chupete Suazo, ¿no? la época que, que jugamos contra Colo-Colo, en el año 2006, y después, tantos años, volví a encontrar, y, y siendo un crack, ¿no? Un delantero, mucha efectividad, velocidad, potente, técnico, pero felizmente, ganamos, por tanda de penales, y el semifinal, chocamos contra Santos, imagínate, y en ese Santos, estaban, apenas 18, 19 años, de mar, en el medio campo, estaba Ganso, eh, un, un equipo, tremendo, estrellas, y con todos esos nombres, ¿no? Tremend, tremendas experiencias, que has tenido, y que la gente, eh, valore, ¿no? Porque el, el programa de nosotros, tiene esa finalidad, valorar a los referentes, su trayectoria, para que la gente, no solamente diga, ah, es agua municipal, no, no es municipal, mundial del club, es Japón, cristal, bolo, tiene récords, todo, para que la gente, sepa lo que es, vivir una experiencia de fútbol, y de ahí, después de esos, cinco años, ¿por qué regresa a Lima? ¿Cómo, cómo vuelves al Muni, donde eres uno de los ídolos, ya referentes de municipal histórico? ¿Cómo así, este, hoy, ya regresó a Japón, ya cumplió las metas, y regresa a Perú? ¿Cómo, cómo es eso? Después de cinco años, con cuatro títulos, que he podido ganar, con Cachiba Reisol, bueno, terminó el contrato, y para mí, ya se había acabado, la etapa con Cachiba Reisol, entonces, justo, recibí, bueno, en ese momento, mensaje de un empresario, y me dijo que, que Muni, quería contar conmigo, y yo, recordaba, es que, el 2007, aún, he sido, muy buena actuación, personal, pero, a la vez, este, descendimos, entonces, yo, sí, tenía deuda, con Muni, para ascender, y, y hacer muy buena compañía, y justo, ya, había acabado, contrato, con Cachiba Reisol, y, ahí, decidí, regresar a, a Perú, así, y, vienes acá a Perú, y es una etapa linda, es una etapa bella, de municipal, que, que uno la ha vivido, en diferentes etapas, porque, el, 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 lograr un ascenso, con un equipo tan histórico, y de la forma que tú, echa todo al Dolchese, y que tú termines en eso, y después llegues, a primera, ya terminando la carrera, pero, esa sensación de ser, el referente de municipal, que te carguen en hombros, que estén banderas, nombres, eh, te da esa, alegría, más acaso, de, digamos, haber cumplido con Muni, y decir, en el Perú, eh, y lo suscribo yo, dejo un nombre, importante en el fútbol, y como persona también. Sí, el Muni me dio bastante, bastante a cariño, alegría, con el ascenso, con, con mi maestro, Aldo Chese, eh, con mi amigo Alfa, Alfa Gm, entonces, eh, hicimos muy buena campaña, por ahí, empezamos un poco, tropezando, escapándonos, algunos puntos, porque ese año, eh, si no me equivoco, Arianza Universidad de Iguánuco, era muy, muy fuerte, siempre nos sacaba, gran ventaja de puntos, pero, acercando, acercando al final de campeonato, cada partido, creo que, achicamos más puntos, y, y finalmente, eh, ante último del campeonato, le ganamos, y volteamos puntos, y, y final del partido, digo, el campeonato con, Guaral, allá en, Guaral, este, he podido, eh, sacar tres puntos, y consagramos, ¿no? Entonces, después de ahí, Muni ya no desciende, y al menos, este, nosotros pudimos a, a darle mano a Muni, para dejar en primera división, cumplir esa promesa, ¿no? Claro, cumplir, oye, eh, y cumplir, y cumplir bien, más acaso, y hoy, en el día, jugando en Copa Leyenda, te reencuentras con el Chato Chese, con Juan Diego González, eh, esa sensación, eh, para ir terminando, porque la trayectoria, podríamos seguir, una hora, ídolo en Muni, has tenido una trayectoria, y reencontrarte con esta gente, ahora, que está jugando por, por, por la academia, por el equipo que representa, municipal, eh, qué cosa, significa, volver a vestirte ahí, con la Francia. Sí, es lindo, la verdad, eh, en verdad, agradezco, a todos los equipos, he podido jugar, tanto, Cristal, eh, Bolognesi, Cienciano, Guaral, ¿no? Pero Muni, he estado mucho más tiempo, con los otros equipos, y, y la gente de Muni, es muy amigable, eh, muy social, eh, te trata como familia, y entonces, este, eso me hizo sentir, eh, especial, ¿no? Y, y volver a vestirme, con la misma camiseta, el mismo color, la franja, en diferentes eventos, pero presentando, presentándonos a, a la academia, y jugando junto con Aldo, Juan Diego, en etapa de 2007, Enrique Pérez, Iriarte, Chueco, Nick Montalva, y eso, el fútbol, que me dio tanta alegría, recuerdo, volvimos a encontrar acá, y, y la verdad, el, el fútbol es hermoso, ¿no? Exacto, y, y, y con esas palabras que tú dices, fútbol hermoso, te has ganado un sitio en el fútbol peruano, en el Muni, en todos los equipos que has pasado, ha sido un reencuentro, y un recorrido rápido, más acaso, se pueden haber quedado algunas cosas, pero la verdad que, que me da mucho gusto, haber conversado contigo, la gente, y, y, y los oyentes, y espectadores de charlas de cuarentena, tienen el recuerdo, el presente de Mazakatsu, gracias, por haber sido tan gentil, de haber participado, en este programa Mazakatsu. Gracias a ti, gracias por este lindo recuerdo, y, y ahí seguimos. Mazakatsu